Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó, yo se perdí. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó, yo se perdí. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Música Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, y todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó, yo se perdí. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Cómo me duele. Cómo me duele. Cómo me duele. Gracias.